Mariano Delgado en la guitarra Luciano Vital en el violín en la flauta Irene Galán en el violín Paula Pobranieck en el chelo Germán Moiné en el clarinete Martín González en la batería Juan Pablo Rufino en el bajo Mil gracias a ustedes por escucharnos Hacemos un par de temas finales Ahora sí, temas argentinos, emblemáticos Con las voces de lujo de Juan Carlos Gallito Sandra Bervin, Julia Cinco y Jairo Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur Piso en la región más vegetal del viento y de la luz Siento al caminar toda la piel de América en mi piel Y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal Sol de alto Perú Rostro Bolivia, estaño y soledad Subo desde el sur hacia la entraña América y total Puro a raíz de un grito destinado a crecer Ya está ya está ya Ya está ya Ya está ya Música 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 Gracias, Antoine. Gracias. Gracias, gracias.